¿Quién pone? ¡Suéltalo! 4x4, 120 segundos 4x4, 120 segundos Bueno, lo de siempre, vale, dale, 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 bro Y se lo damos en 3 Ya hablamos de dioses, pero tú te has visto Dios no castiga dos veces, pero a ti te lo hizo cinco Porque hermano, a mí me hizo enano y listo A ti tonto, feo y subnormal, debe odiarte en lo visto Contigo me meto un tay, me fumo un looky Cabrón, te clavo el maldito cuchillo como Chucky Ay, lo mismo de siempre, se empieza a quejar el estupi Ha aprendido más de Descone que del Chuty Que del Chuty, pero que dice Esparguela Habla de Escone y de Chuty, háblame a mi colega En España ellos están fuera Los retirados de mi país podrían ganar a tu liga entera ¡Sí, sí, sí! Loco, mejor tú eres un momento Hablas del Chuty y Escone en este evento Los Chuty y Escone son mis hijos de nacimiento Tiento querido, espera este momento tanto tiempo Este momento tanto tiempo, pana Y te contesto a la de antes cara a cara Los roles tú los cambiabas Cuidado con los roles que el tuyo es ver que tu tiempo se acaba ¿Qué? Que no lo hace al instante Tú no vas a ser campeón, te respondo al momento 100% de improvisación ¿Cómo voy a responder si no ha dicho nada bueno? Si tus pushlines son mis barras de relleno Masterchef contra el mejor cocinero Hay más comida en mis obras que en todo tu plato entero ¿Cómo voy a responder cuando yo te voy a matar? No me quieres responder y yo te voy a escuchar Y hay comida de sobra pero hay un problema man El plato lo tiene lleno y no se lo puede tragar No se lo puede tragar pero Toyaco Si en tu casa perdiste no rompiste el formato ¿Quieres ganar el mundial en el campeonato? No tires del mantel sin antes quitar los platos Maldito los platos, maldito a mí no me interesa Conmigo tú te vas de fresa, yo porque de fresa Yo los tiro de los platos, se los tiro en la cabeza Yo los tiro de los platos, puta, te volteo la mesa Gané un palizón con actitud y te había ganado antes Así que asume esta virtud Sacaste réplica por llorar como en Perú Así que asume que esta paliza te la has buscado tú Última Yo te gané a ti, esa mierda es muy obvia Yo te gané a ti, la mierda es muy obvia El voto por mí, el voto por ti Este porque te copia y te dio réplica solamente porque me odio ¡Quieres! Quieres que sin valor te ganes Este lo mato, le cambia todo el rumbo O que mi calor derrame Porque parece que yo cambio el rumbo Quieres ganarme, no existe Tu nivel sabe, lo viste Oye, fuso, tus chistes son cafos Me quemé, eruanes dentro del teatro de lo absurdo Oye, cabrón, que este ya se quebró Yo pego labiando la improvisación Este mierda habla de pumba En el pumba ya perdió el timón Mira que yo vengo en la improvisación Que ya rempe, te rebente el pulmón Y si me trabo, obvio De Santiago en mi improvisación Este no gana en la pinta Mi nivel sabe, te saca la finta Quieres ganarme ese cuaderno Yo tolo, libros col físico, analista Quieres ganarme en la pista Este raper lo recicla y lo tinta Yo soy el timón, tengo el capitán Parece no vemos la tierra a la vista No vemos la tierra a la vista Porque hace rato veo pasar conquista Mira compañero que te gano con el punto de vista Que te gano y lo dice la pista Y la pista, yo vengo llegando como una arribista Lo que pasa es que vos le pegás el charlazo Mientras mi se adecúa la pista Este sabe, le encanta vacía Este raper que lo chanta veía Solo quiere ganar menos la alcanza Dentro de la balanza el nivel no cabía Este me habló de que toma, que tomo, lo tomo Como en la conquista que rompe como colo colo Yo como un Cristóbal Colón en la Santa María Mira compañero que yo tengo estilo que siempre te gana Este Colón y se la celebraban América fue saqueada Vos creí que te descubrías Hermano, lo digo hasta los últimos días Y aún no nacía Pero te juro cochino que estas tierras son mías Son mías pero que no tiene coche Este rapero en la pista no me gana el corte Este Colón que no tiene las vox Porque este rapero parece que a mí ya no me da tolporte Quería ganarme temento dentro del vórtex Américo Vespució dentro de Vespució Norte Te la dijeron hoy día, guaso culiao Si está claro que en Santiago vos no hay caminado Háblame weas de Choro ¿Dónde hayan droga? El Castillo, La Pintana, Puente Alto San Joaquín, La Pincolla Este rapero es muy malo, sabes que en la pista le gano Te tira muchos chistes pero a pesar de todos tus chistes yo te gano Yo no hablo de droga porque eso es malo Cuando vayas a Concepción estos temas los arreglamos Estos temas los arreglamos Mira que te gano Yo fui a Concepción mi hermano Y vendía a nadie el gramo ¿Qué? ¿Cómo? Antes de hacer esa weá me corro una paja y me chupo la mano ¡Pero weón! ¡No usé, pero weón! ¡Pero weón! ¡Pero weón! ¡Pero weón! ¡Pero weón! ¡Pero weón! ¡Pero weón! Dentro pega un tiro y sabes que te falta No tengo diez gramos Yo cargo los gramos en mi espalda Y el diez pa' la karma ¡Y el diez pa' la karma! ¡Pero que te falta! Mira compañero, te gano el que con la palma Mira que te digo, aquí lo dice Emanma Lo dice gordito fino, el hijo de Parca Mira que yo tengo compañero que te marca Este gordito pareciera que usar a Parca Usar a Parca Pero estoy más flaquito y yo creo que no he fumado ¡Basta! ¡Bien! 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 ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! Ok, mira que es lo que pasa cuando viene con la rima ¿Sabes qué pena? Esa imagen es muy buena, ponte de este lado Es la duplicación de la escena Así es la nueva era Cuando vean siempre pongo referencia Porque asesinos tienen la excelencia Ellos son el grito de la moda Y yo la voz de la experiencia Yo me convertí en un competidor bueno como freestyler Porque nunca me le achico a nadie Por eso no me interesa que este puto sea grande Porque es la primera vez que en Chihuahua Ladra más que los Rottweiler a la mierda Este tipo no me dice nada Por eso es que le gano Ey, estoy muy estúpido Porque que le gane no es un tópico Por más grande que sea el perro Se asusta si ve mi periódico Veo tu periódico compadre Y va a ser como sus páginas Porque te lleno de sangre Hoy ya viste camarada ¿De qué le sirve ladrar al Chihuahua Si nunca hace nada? Por eso cuando vienen contra mi se pierden Porque están chiquitos y se quedan verdes Así que esta frase la recuerden Ya saben Perro que ladra no muerde Mientras está mordiendo Pero soy un perro salvaje Hago daño haciendo silencio Y quiere ganarme Pero es un problema Se retira y vuelve ¡Sos el traidor de la escena! Oh shit! Es muy malo Por eso a este tipo yo le gano Hijo de puta No que te habías retirado La nave se revela ante los grandes Puta te expulsamos ¿Cómo es? Me expulsan Porque Mau el asesino de la mierda abusa Yo soy como esos jugadores Porque he ganado en todo el mundo Y de todos los colores Así lo sabes que envido Tú eres como eso Un juego como niños Y cuando veo a los chilenos y el argentino Parece Among Us Y todos quieren ser el asesino Nadie quiere ser el asesino Es el asunto Soy mejor que el asesino Me gano los puntos Ya mate a la mitad de los mexicanos Así que mateate un triunfo Que vas a ser ser humano Todos quieren ser el asesino Por favor Quieren ser el asesino Sí señor Yo no quiero ser asesino Porque quiero ser mejor Quiero ganar mis juegos Y volverme un traidor Díselo Quieres ser un traidor Sabes que ya sabes Quien viene para acá Asesino te va a matar Apague la luz Ni cuenta te vas a dar Yo sabes Qué es lo que traje México tiene Alto volcaje Oye rapper Es un homenaje Lo siento Pero los jueces Te hicieron sabotaje Ni general No gana la competencia No pago a plazos al camello Un derechazo hermano Estoy en ello Cuando quieras rapear Como yo te enseño Es verdad que muevo brazos Y también muevo cuellos Pero a quien enseñas Pero a quien engañas O BNT es el más underground de España Pero lo que nos cuenta una cosa Que es la caña Que va de rapper real Pero vive en Malasaña Vivo en Malasaña Cabrón ¿Qué te pasa? Has conocido mi barrio? Has pisado esas plazas? Te estás equivocando ¿Qué te crees? Que eres la NASA? Yo no soy de mi barrio Yo soy de mi casa ¿Eres de tu casa? What's up bitch ¿Qué te pasa a ti? Mi skill y estilo te traspasan Es demasiado duro Caminas sobre brasas Pero vas a ver que no puedes hacer tu piel descalza Mi piel descalza Se calza tus bambas Y te achantas Sin hacerte propaganda Soy un pro bro Yo me voy por la banda Aquí huele a la banda No sabes de notar lo que este canta No Oh no Haces propaganda Tengo magia dentro Y soy un pro Gandalf Demasiadas rimas Demasiadas flows que achantas Demasiadas putas rimas que te encantan Todo estima El suelo impacta ¡Ja! Mi autoctima impacta con el suelo Crea un hoyo profundo Si un agujero En el que me meto Y en el que yo vivo como quiero Estoy dentro del bunker Cuando explote Que no quieras entrar tú luego ¡Yes! Estás dentro del bunker Y de puta claustrofobia Sufres Porque solo eres un cutre Quieres senderse en Don Cooper Pero solo es sexy Porque el mejor que busques Una salida Porque me introduces Busco una salida También encontré una entrada Te cobraba el IVA No te lo desgravas Dejo que recibas Y te sigas sin nada Yo estoy por encima Y en la cima No se escucha nada ¡Ajá! No estás encima para nada Estás de capa caída Por tu vida de mamadas Por estar siempre en la puta cima Pero nunca de escalada Por segregar adrenalina Y nunca hacer con ella Este flow es el que segrega adrenalina Yo mi vida en evamadas Tú por una mamada tienes vida Si no estás Que si no acaba esa corrida En ese vientre Estabas aquí Entre los rappers de la liga Oh yeah Entre los putos rappers de la liga Los que tenemos autoestima Los que llegamos a autoestima Aunque digan palabras por detrás Seguimos arriba Y rappers como tú Tan solo mienten con sus rimas Eres un poco pesao Un poco desgraciao Yo de lao a lao Grande como Yao Topis del Yao Yao A ti te dejo cao Tú eres un flipao Hasta lesionao Mayweather compactiao Wow Que eres como Yao Eres un pringao Y fin Yo te dejo cao Y mate como Yao Demasiado estilo Que va para ti Yo lo tengo comprimido Si quieres te doy un kit Oh shit Yo lo hago tranquilo Yo suelto freestyle Dices que eres Yao Y pasas por debajo Como Nate Robinson Yo clay Thompson homie Todo lo que suelto yo Lo tuyo es fake Oh yeah Eres clay bro Yo soy una clay Ahora vamos 6-2 Llego terminado Ten cuidado Porque en el micro te trinco Porque yo soy la Play 5 Y tú todavía con la Play 2 Tiempo Que final de batalla El mismo estilo Pero cambia diferente De este estilo cabrón Pilla la decisión de mi fuente Los golpes de la vida O las caricias de la muerte Da igual que lección Escojas Que corre la misma suerte Vente Viene ya de frente Y ya te parta El estilo bueno Que ha venido a jugar cartas Los dos hacemos lo mismo Y es a ti a quien te respalda Tú tuviste buenas cuartas Pero yo supe jugarlas Y dice que mi estilo Se parece el cabrón Pero si es mi plagio Dentro de esta acción En esta sección Sería como ver La inteligencia artificial Quisiera decir Y revelarse ante Steve Jobs Pero que coño Me cuenta que ha pasado Siendo mi versión mala Como coño Que ha triunfado Hermano Está claro Que el que no entiende de arte Compró al mismo precio El cuadro original Y uno plagiado No es plagiado No es plagiado Que cabrón Yo soy original Cuando he empezado en el patrón La inteligencia artificial Recuerda ley De Isaac Asimov El robot nunca mata Sus creadores Está claro Vengo para hacerlo En esta inocia Pa' matarte el arte Que te parte en esta ronda Te voy a hacer Ahora mismo Una colonoscopia Porque el rapero Que aquí se colonoscopia Con esa cara Ser creador de Dolbylon Yo soy el creador Y tu estilo me lo bailo Me copia a mi una rima Otra al beta Y otra al taco ¿Pensaste en apodarte Como la bestia del plagio? Que follada que te llevas Eso es lo que pasa Cuando sigue su moneda Haciendo su llanto Quiso llegar a la quela Acabió plagiando Entre tanto canto de sirena Yo no te plagié Yo siempre fui distinto Solo nos parecemos Pero nunca sobre el ritmo Él quiso ser como yo Pero nunca fue lo mismo Y el karma lo convirtió En el hermanastro De Bart Simpson Así es como te pide Todo el estilo Que viene a matarte El crimen Esta es la vida Que siempre se despide 30 años Y un frustrado Parece el dictor Gire Habla de los Simpsons ¿Y qué coño va a contarme? Él me habla de los Simpsons Pero no queda contraste Aquí no hay hermanastro Dentro de este after Me copia Y es comparar A Barney Stinson Con Barney Gamble La follada del contraste Así que quédate Que pillo el rap En este acto Soy distinto Yo con Tristo Dentro de este acto Me copia Pa' que los Simpsons Adictivos Soy Tomaco Tú y Roy no tienen comparación Tú tienes mucho ímpetu Pero te falta corazón Me falta corazón Me falta corazón Me sombra huevos Y me sobra la ovación Yo con Roy Si hay una comparación No nos quieres ver a ambos En otra competición Bueno ¿Por qué escoger? Yo se lo dejé al destino No lo dejaste al destino Porque no tienes nivel Eres un incapaz De ganar en el rap Porque no está voz No lo sé Debe ser la misma razón Por la que no pusiste a Ramsey Porque todavía no empezaba Porque antes que empiece Ya se aseguraba Ya se votaba Puta que huevón Si quieres clasificar Manda una buena audición Manda una buena audición ¿Qué me dice? En serio está dentro de los aprendices ¿Por qué hablas de su level? ¿Por qué hablas de su ego? ¿Por qué no le cuentas En realidad que le tienes miedo? No le tengo miedo La fecha pasada lo pasé Y lo tuve en mis juegos Hermano con Red Bull Con esos sueños Que mente tan estúpido Y humana tan pequeña Hermano Tú no perdiste Eres un asesino En realidad No fue causa del destino Yo te respeto Justo a la vara en que rimo No fue culpa tuya Fue culpa de Velutino No de Velutino Hermano no culpes a otro Esa batalla ya quedó entre nosotros Él ganó Pero tú no te hagas el loco Que tú no perdiste Pero tú tampoco Él ya ganó mi hermano Que me dice este nego Que yo he perdido En serio que yo lo niego Yo si gané También me he robado ese juego Y tengo tantos huevos Para ganarlo de nuevo Niega que perdió Pobre